Bueno, el diputado Busato está con nosotros del Frente para la Victoria. Perdón, el Frente para la Victoria, no. Sí, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Partido Justicialista. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Las tres cosas? Mirá, nosotros creemos que Unidad Ciudadana y el Frente para la Victoria... Está bueno esto como disparador el título, ¿no? Sí, pero yo creo particularmente que son cosas iguales, que de alguna u otra manera grafican momentos de la historia, pero que tienen una continuidad también histórica respecto a los contenidos y a las políticas que se han aplicado. Nosotros siempre creímos que el Frente para la Victoria era la actualización doctrinaria que Perón había planteado en su momento y que Néstor Kirchner llevaba adelante. Y creemos que en este momento Unidad Ciudadana es, de alguna manera, un espacio que retoma las mejores políticas y decisiones que ha tomado el Frente para la Victoria durante 12 años y la somete a un nuevo proceso de construcción política más abierto, más requiriente de los ciudadanos y con mucha más participación, posiblemente los sectores agredidos de la política económica de este gobierno y menos protagonizado por los dirigentes. Yo creo que es una buena etapa para replantearse de alguna u otra manera, modificar algunos aspectos, algunas formas, no tanto los contenidos. Y yo creo que Unidad Ciudadana ha hecho eso con el Frente para la Victoria. Y el Frente para la Victoria en su momento, para mí por lo menos desde mi punto de vista, hizo un interesante aporte a lo que fue la reconstrucción del peronismo que venía de años bastante salvajes. Leandro, no te pido que respondas por Cristina porque no sos Cristina, pero básicamente creo que es la máxima figura de Unidad Ciudadana y del Frente para la Victoria. Entonces, digo, ¿no hay una contradicción en lo que se plantea ahora con el tema de la ley de la despenalización del aborto? ¿En cuanto a lo que fue la posición de Cristina como Presidenta, que no la habilitó en sus 8 años de Presidenta y ahora estaría votando a favor de la despenalización del aborto? Yo creo que no, me parece que hay ninguna contradicción en ese sentido. ¿Y por qué no...? Me parece, a ver, en primer lugar... ¿Y por qué no habilitó el tema ella, por ejemplo, como Presidenta? Yo, a ver, en ningún momento, en ningún momento de la gestión de Cristina el tema pasó realmente a tener fuerza parlamentaria. No, pero es que, a ver, en ningún momento hubo un reclamo cierto de ningún sector parlamentario de tratar el tema. Y cuando lo subo, posiblemente Cristina tiene una posición contraria a la que tiene hoy. Y a mí me parece que no está mal haber revisto su posición respecto a un tema que me parece sumamente importante, que es claramente la consolidación y el avance de un montón de mujeres que han hecho visible una agenda de temas que posiblemente hace 5 o 6 años no estaba presente. El mérito que se discute del aborto hoy no es el mérito ni de Macri, ni de Cristina, ni de la política en general. El mérito es de un montón de mujeres que se han organizado, que le han dado visibilidad a una agenda y que han podido lograr que ese tema rompa claramente el cerco de los partidos políticos. E inclusive que algunos dirigentes importantes, como el caso de Cristina, revean su posición. Digo, me parece que no es menor que una dirigente como Cristina revea su posición respecto a un tema y se termine pronunciando en favor de claramente la protección de la vida de la mujer y en favor claramente de que la salud pública en Argentina se haga cargo de un hecho aberrante. Yo creo que es un tema que hay que abordar. No hay que entrar en una falsa dicotomía entre vida o muerte. Lo que hay que decir es que la salud pública se tiene que hacer cargo de una situación que vulnera profundamente a las mujeres en términos psicológicos y que si la salud pública no se hace cargo, las vulnera también en términos médicos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista del catolicismo, que es la religión que profesa la Presidenta de la Nación, increíble, porque cuando ella era Presidenta no iba a los TD, una estaba del otro lado de la posición de Jorge Bergoglio, que en aquel momento, bueno, algo que ya es público, que no lo voy a descubrir recordándolo yo. Y cuando ella empieza a dejar el poder, es como que se vuelve más afín al Papa, y en sus últimos dos años de Presidenta, e incluso en estos últimos años, cuando como senadora y antes que no tuvo ningún cargo, tenía un acercamiento muy importante con el Papa, que seguramente no debe estar contento con la decisión que toma Cristina de apoyar la despenalización del aborto. Por eso digo que increíble, ¿no?, cuánta dicotomía hay en ese tema en cuanto a lo que es armar una relación, poner tanto énfasis después de haber estado rota, y que ahora también se pueda llegar a romper porque esa es la información que me está llegando desde Vaticano. Y vos tenés gente conocida en Vaticano también, has estado con el Papa, que quedó para aquellos que recuerden que le dio la camiseta de Colón y todo eso. Pero, si bien no fue una audiencia personal y tuviste la oportunidad de charlar una hora con el Papa, pero si, a ver, yo soy una persona que reconozco que si vos estuviste ahí y el Papa te tocó y le pudiste dar una camiseta, es porque alguien en el Vaticano conocido tenés para estar parado ahí, ¿no? Así como algunas otras personas. Entonces, al tener a alguien dentro del Vaticano, la información también te llega a vos. Y te habrá llegado que el Papa no está muy feliz en estos momentos con la decisión de Cristina de apoyar la despenalización del aborto. Sí, de todos modos me parece que es una... A ver... Mirá, justo acá tengo mi... Estabas mirando esto. No te lo saqué yo al Papa. No creo que el Papa, digamos, personalice esta situación en la persona, valga la redundancia, de Cristina. Me parece que es una situación claramente que excede la suerte de un dirigente político y tiene que ver con un contexto y que tiene que ver también con determinadas situaciones que van pasando en la Argentina. Vuelvo a repetir que la decisión de acompañar una ley no tiene que ver posiblemente con las creencias religiosas. Muchas personas que creemos profundamente en la religión y que somos de alguna u otra manera profundamente creyentes en Cristo, hemos apoyado esta causa no por una cuestión vinculada estrictamente a los religiosos, sino más bien por una cuestión de salud pública. Y en eso me parece que no creo que Cristina esté pensando en una relación o en romper o en acercar una relación con el Papa por una decisión que tiene que ver mucho más en sus fueros íntimos con darle a la salud pública, a las mujeres, la posibilidad de ser contenidas que me parece a mí es un hecho que tiene que aborrarse desde este lugar antes que la relación con el Papa. Me parece que la relación con el Papa o la relación entre dirigentes y la Iglesia creo que pasa a segundo plano cuando hay cosas como esta en juego. No lo digo, no estoy sacándolo del lugar, pero no creo que todos se vayan y se vengan de esta situación. Está bien, pero es algo que seguramente el Papa no concuerda. Está bueno, es lógico. Bueno, es el jefe de la Iglesia y la Iglesia no está a favor de esto. No está a favor, es básico. Está claro si es así. Es básico. Sí. Leandro, recién hablábamos con Delfrade de la militarización de las fronteras de la República Argentina y posiblemente también, Macri nunca dijo, y Bullrich tampoco, que va a mandar los militares a la calle, pero sí dijo que iban a estar para cuidar monumentos históricos, icónicos y algunos otros lugares. Como sucede en muchos lugares del mundo, vos ha ido, qué sé yo, a Pia Sanabona en Roma y está cuidado por el Ejército. Vos vas al Vaticano y está cuidado por el Ejército, también la parte exterior del Vaticano, digamos. Y esto es algo que también ya se hizo en la etapa del kirchnerismo, Sergio Berni lo había anunciado y lo llevó a cabo en una parte del gobierno, de mandar, me acuerdo hasta el número y todo, 3.000 efectivos a la frontera para cuidar la frontera argentina. Digo, ¿por qué ahora el kirchnerismo está tan con los tapones de punta con esta decisión de Mauricio Macri cuando en realidad hace lo mismo que prometió Scioli, por ejemplo, en campaña? Mirá, en primer lugar, no creo que es un problema el kirchnerismo. Yo en esto también quiero ser claro. Acá hay una mañana... No, digo porque yo... No, pero es que lo que pasa es que... ¿Sabés cuál es el problema, Marcelo? Porque Carlos Delfrade, por ejemplo, es como que está... Yo siempre digo, quien está en izquierda está en contra de todo. No, pero no es un problema el kirchnerismo. Mañana hay una sesión en la Cámara de Diputados en donde todos los bloques de la oposición, incluido el peronismo federal, va a votar en contra para derogar este decreto. Digamos, acá hay varias cuestiones que interpretar. En primer lugar, nos parece sumamente aberrante desde el punto de vista institucional que un decreto tenga mayor vigencia que una ley. Y me parece que si hay que discutir la naturaleza de las Fuerzas Armadas en esta época, habría que mandar una ley al Congreso o por lo menos de alguna u otra manera discutir este tema. ¿Por qué la tiene que mandar Bancri? ¿Y por qué no la tuvo que mandar Cristina en su momento para hacer lo mismo? Pero si Cristina no modificó la naturaleza de las Fuerzas Armadas ni modificó la Ley de Seguridad Interior ni Defensa Nacional. En todo caso, lo que hizo el Ejército en nuestro gobierno fue tarea de apoyo logístico. No iban armados. Es más, nosotros participamos acá en un operativo en recreo cuando vino el Ejército a colaborar para que un barrio que está atrás del predio del viejo Liceo Militar pudiera abrir calles y medir claramente la situación de los desagües. Entonces es apoyo logístico, no es operación para la prevención de la seguridad como está planteando el Presidente ahora. No es utilizar las Fuerzas Armadas para la prevención del delito en caso del enemigo externo o en el caso de la amenaza como el tema del narcotráfico. Y la verdad es que a mí me huele a una situación mucho más vinculada al Ejército para reprimir en caso de conflicto social que al Ejército para colaborar con las Fuerzas de Seguridad. La verdad que me parece mucho más vinculada a esa situación. Y en ese sentido, obviamente, que estoy en contra. Estoy en contra de que el Ejército colabore en materia de seguridad interior. Estoy en contra de que el Ejército se haga cargo de una situación que no le corresponde. Y estoy en contra, obviamente, de que se esté pensando claramente en el Ejército como brazo represor de las protestas sociales a partir de las políticas económicas. Y no recuerdo que nuestro gobierno haya tenido claramente vocación por generar un proceso de Ejército en la calle. De hecho, creo que puedo repudiar y no estar de acuerdo con algunas decisiones que nosotros tomamos en materia de seguridad e inteligencia, digo. Y no por eso no tengo derecho a criticar las cosas que están pasando. Lo que está viviendo la Argentina hoy es aberrante, digamos. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Y todas las causas conducen siempre al mismo lugar. Que es el gobierno nacional que toma todos los días decisiones en ese sentido. Cristina, dicen, lo dijo Pichetto y lo dicen algunos dirigentes, que en el 2019 juega como Presidenta. ¿Vos estás muy preocupado por Cristina y poco de Macri? No, no, Macri ya se ocupa todos los días de nosotros de darnos tremendas noticias, todos los días, que tendríamos que aprender a discernir los santafesinos. No sé si recién escuchaste cuando hablaba con Delfrade cómo se vinieron dando los hechos con el tema del aumento del 25% y es al menos sugestivo, ¿no? Sí. Y bueno, básicamente creo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo no solamente se están abusando de los argentinos, sino particularmente a los santafesinos, no solamente se abusan, sino que también hasta nos hacen operaciones. En la que en muchos casos entran, entramos, y terminamos discutiendo lo que ellos quieren que discutamos. Sí, de todos modos, el tema tarifario podemos hablar largo y tendido porque responsabilidades de la provincia también hay, y bastantes. Claro que las hay, por supuesto. Por supuesto, pero vos fijate que después... 1.700% aumentó la luz en 10 años. Pero después, Kiko, después que lograron que una sociedad putee a la EPE, largan un aumento del 25%. No, bueno, está claro. A ver, está todo armado. A ver, no quedan dudas que es así. Pero yo te iba a nombrar, te nombraba Cristina, básicamente, y no estoy preocupado por Cristina. Pero te la nombraba Cristina porque Pichetto y algunos más dicen que va a presentarse en el 2019. ¿Esto a dónde lo deja ubicado Agustín Rossi, que también, él dijo que si Cristina no se presentaba como candidata a presidenta, le gustaría a él ocupar ese lugar? A mí me parece que lo deja parar en el mismo lugar que está en este momento, que es recorrer... ¿No puede llegar a ser el vice de Cristina, por ejemplo? No, me parece que nosotros vamos a tratar de que la fórmula que exprese Unidad Ciudadana... ¿Viste que no me dejaste terminar la pregunta? No, 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 está bien. Pero digo, me parece que la fórmula que exprese Unidad Ciudadana tiene que ser una fórmula que en todo caso le permita a nuestro espacio político ampliar, no cerrar todo en dos dirigentes con las mismas características en términos de la pertenencia al mismo espacio político. Nosotros creemos que vamos a tener que... Volver a la transversalidad, digamos. Sí, o convocar posiblemente a algún dirigente que nos acompañe en la fórmula presidencial que no provenga exactamente del mismo sector, como puede ser el caso de Agustín y de Cristina. Yo creo que lo de Agustín es meritorio por varias cuestiones. En primer lugar, porque ha logrado prácticamente en dos años, cuando estaba fuera de los planes de la política, formar, volver a los primeros planes de la política nacional y recorrer el país en nombre del Frente para la Victoria, en nombre de Unidad Ciudadana, con un nivel de adhesión enorme. Y en segundo lugar, me parece que lo de Cristina también siempre fue y es nuestra conducción política y nuestra referencia. Y en la medida que ella sea candidata, nosotros vamos a decidir que es la mejor candidata y en la medida que no lo sea, me parece que ahí lo de Agustín va a tomar mucho color también. Gracias, Leandro. A ustedes.